Cuba Información Se ha ido un revolucionario, pero creamos millones y Hugo seguirá más vivo que nunca, iluminando, guiando, inspirando estas revoluciones de la patria grande, revoluciones irreversibles por la soberanía, por la dignidad, por la verdadera libertad, por la justicia desde el lugar donde te encuentres querido Hugo nuestro compromiso, hoy más que nunca, de no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños, que son los sueños compartidos los sueños de esa Venezuela libre, feliz, digna, soberana de ese Ecuador equitativo, justo, de esa Bolivia, de esa Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil de esa patria grande, como la soñaron nuestros libertadores es el lugar donde te encuentre el querido comandante, hasta la victoria siempre ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva Hugo Chávez Rías! Bueno pues, aquí estamos en Cuba Información este día especial para todos nosotros consternados, emocionados con la noticia de la pérdida del fallecimiento del comandante y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Rafael Hugo Chávez Rías así que vamos a dedicar el programa de hoy, íntegro a hablar de este acontecimiento luctuoso que nos tiene a todos verdaderamente emocionados y conternados, así que les voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno pues, realmente, muchísima emoción realmente recordar la figura humana de Chávez la figura política un presidente que hay que decir ha tenido una trayectoria política corta muy corta para lo que es una revolución o sea, son 14 años de gobierno nada más en los que ha habido realmente transformaciones transformaciones trascendentales en un país como Venezuela un país complejo, que sigue siendo muy complejo transformaciones directamente dirigidas a la equidad a la justicia social y a dar a los pobres a las capas más vulnerables de la sociedad derechos y también una parte de la riqueza del país que sencillamente la tenían negada durante décadas de eso que ahora algunos infames en los medios de comunicación llaman democracia o sea, dicen la democracia que había antes del gobierno de Chávez increíble realmente bueno pues esta gente empoderada es la que realmente ahora son Chávez y yo creo que ese es el ese es el mensaje central Chávez es el pueblo y ahora hay un pueblo que es Chávez y que tiene que seguir como dice Nicolás Maduro en este audio que estábamos escuchando antes tiene que seguir su legado ahora viene el periodo realmente de profundización de la revolución del camino al socialismo de seguir haciendo cosas de enfrentarse con los enemigos porque no hay ninguna revolución que se haga sobre un camino de pétalos de rosa esto es una guerra en la que hay una lucha de clases y hay gente que no quiere perder ni lo más mínimo y lo intenta todo absolutamente todo entonces en este camino bueno estamos realmente en estos días hoy verdaderamente emocionados realmente es una es un impacto el que produce que una que un ser humano de este calibre realmente irrepetible de estos líderes que aparecen una vez cada 100 años a la altura de un fidel a la altura de bueno de líderes del tercer mundo como ha habido en otras épocas y bueno pues cedo la palabra a cualquier otro compañero o compañera de la mesa porque realmente estamos todos deseando transmitir un poco de nuestras emociones bueno yo creo que realmente hay que sumarse un poco a las palabras que has dicho esto es un golpe bastante profundo bastante duro difícil de asumir es de estas situaciones en las que nos coloca la vida en que de alguna manera cuando pensamos que tenemos las respuestas nos cambian las preguntas esto es la vida esto es precisamente para lo que trabajó Chávez es decir yo creo que entre las sentidas palabras que expresaba Rafael Correa una de las cosas que decía hacía referencia a la vida hay personajes como el caso de Hugo Chávez que definitivamente todo su su hacer todo su su trayectoria vital inclusive inclusive hasta su no hacer hasta su silencio están encaminados a exaltar la vida hacer de este mundo un mundo mejor y me vienen a mí las palabras no sé si es de Benedetti refiriéndose a Lucía Barnet qué hará la muerte en este momento con tanta vida de todas maneras yo creo que la enseñanza de este maestro que nació hace mucho tiempo pero que hoy día digamoslo o en la tarde ayer pasa a un Olimpo pasa a un lugar completamente diferente pasa a la historia decía algún articulista la historia no lo va a juzgar y ha sido juzgado por los millones de votos que ha obtenido en Venezuela pero precisamente el legado más importante que nos deja la desaparición de Chávez es que entre todos con nuestras modestas capacidades tenemos que hacer un pequeño un pedazo de la tarea que Chávez se había impuesto que es precisamente construir un mundo mejor que es construir un mundo más justo Mila bueno la verdad que es importante la noticia con la con la que nos encontramos anoche a las 11 menos 5 hora española y quiero decir que ha sido un duro golpe para el pueblo venezolano pero también para muchos pueblos de Latinoamérica ya que Chávez con su con su proyecto latinoamericano pues quiso favorecer a todas esas masas populares que vivían en una extrema pobreza y a mí lo que más rabia me da y más pena me da es como la opinión pública mayormente aquí en la zona de Europa como están como tienen una visión totalmente distorsionada de la de la verdadera imagen de lo que fue Chávez y sus proyectos en favor de los más desfavorecidos y te pones a mirar los medios de comunicación y lo único que proyectan de él por así decirlo es bueno según le llamaban su populismo sus payaserías y y verdaderamente es lo que la sociedad o la la opinión pública europea se lleva de él y es una pena que sigan viviendo en esa ignorancia desconociendo la verdadera personalidad de lo que fue Hugo Chávez que mirándolo bien y aquí leyendo un artículo que se dice de que era un curioso intelectual que no tenía límites para leer y en una época de la que casi ningún jefe de estado normalmente solía leer aquí hay un comentario de de un simpatizante de él que decía que Chávez era el lector que todo autor quería para su libro leía a todas horas a pesar de las pesadas obligaciones que le imponían sus responsabilidades de gobierno y leía con pasión peterchado con sus lápices y yo tengo un recuerdo de Chávez por ejemplo que yo creo que la mayor inspiración que él tuvo para su proyecto de Latinoamérica estuvo inspirado mayormente por ese famoso libro de Luardo Galiano que se llama Las venas abiertas de América Latina que en su momento en una cumbre él le regaló al presidente norteamericano Barack Obama y todos sabemos que ese libro pues habla mayoritariamente de todos los monocultivos que ha tenido Latinoamérica y el saqueo que ha tenido Norteamérica en esos suelos latinoamericanos y hoy por hoy si Hugo Chávez quiso llevar en ese proyecto favoreciendo a las masas es aprovechando ese monocultivo como es el tema del petróleo aprovecharlo en bueno en emprender escuelas en compartir con otros países del entorno y no sé mis palabras y mi pésame para para esa familia para ese pueblo venezolano que durante 14 años se ha favorecido y se ha beneficiado de su proyecto y de una mejora de calidad de vida con relación a a como decir a al beneficio de los recursos naturales como era el tema del petróleo y su importancia muy buenas noches a las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía en nuestra gratitud por estar ahí y también a toda esa gran masa millones de personas de buena fe personas honestas personas bolivarianas revolucionarias socialistas comunistas a todos los que amamos la independencia la libertad y lo que sabemos y entendemos como latinoamericanos y como personas que tenemos capacidad capacidad para pensar para ver para comparar para analizar lo que ha significado Hugo Rafael Chávez Fría estamos tristes sí estamos dolidos muy dolidos dolores profundos porque muy temprano demasiado temprano como siempre llega la muerte a un hombre que es una personalidad un ser humano inmenso un extraordinario líder latinoamericano y caribeño que con seguridad la historia lo reconocerá no sólo como el gran líder que ha sido sino como uno de los más grandes próceres latinoamericanos y caribeños que haya asistido yo es difícil hacer un recuento de lo que de lo que ha de lo que ha sido y lo que es Hugo Chávez hay que decir para todos los lo que están hipnotizados con las con las propagandas y las campañas de los medios de comunicación o desinformación de de la burguesía tanto en Venezuela como en en Europa que ahora el presidente el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría se multiplicará indefinidamente en los pueblos no sólo de América Latina y el Caribe sino en los pueblos del mundo de ese mundo que lucha por su emancipación y por su verdadera independencia creen los enemigos de la revolución y del progreso y del y del avance de los pueblos que con la muerte de un hombre ya ellos han ganado y obtenido sus objetivos Hugo Chávez vive y vivirá en el corazón de todos los hombres y mujeres de bien y especialmente en el corazón de los miles de millones de latinoamericanos y venezolanos bolivarianos aquí hay unos datos que yo quiero señalar por ejemplo durante los últimos 10 años el gobierno venezolano bolivariano ha aumentado el gasto social en un 60,6% es decir 772 mil millones de dólares venezuela es hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad medida según el coeficiente de gini habiendo reducido la desigualdad en un 54% y la pobreza en un 44% la pobreza ha pasado del 70,8% en 1996 al 21% en 2010 y la pobreza extrema se redujo del 40% en 1996 a un nivel tan bajo como el 7,3% en 2010 y cerca de 20 millones de personas se han beneficiado de los programas de lucha contra la pobreza las llamadas misiones parece mentira que hayan personas humanas que no reconozcan estas cifras estos datos y hemos visto el programa de hoy por ejemplo de ETB2 donde hay que felicitar a nuestro compañero Salvador González salvatado fenomenal estupendo en desigualdad como casi siempre ocurre en estos programas ha dado respuestas contundentes con datos que son inapelables sin embargo la dirección del programa no lo dejó desarrollar estaba hablando verdades estaba argumentando y le brindó la posibilidad a una serie de personas incluido el senador Ana Sagasti para que despotricaran contra la figura y la memoria de este extraordinario líder que ha nos ha dejado eso yo creo que es una vergüenza los que hablan de democracia de equidad este programa por ejemplo este programita es un ejemplo de ello y ha estado nuestro compañero Salva muy bien pues bueno yo lo que quería también plantear es una cosa yo estuve yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela antes de llegar a Chávez hoy a mí me hicieron una serie de preguntas previa pensaba que iba a participar precisamente en este programa finalmente bueno fue Salva y muy bien pero en el año 90 o sea mucho antes de aparecer la figura política de Chávez en Venezuela hay que recordar que Venezuela con toda la inmensa riqueza que tiene había entre un 75 y un 80% de personas en la pobreza exclusión social abandono miseria una desigualdad pero profunda como en casi todos los países de América Latina ocurre y también las un alto índice de mortalidad infantil de mortalidad materno también y analfabetismo entre otras cosas delincuencia inseguridad al punto que por ejemplo yo estuve dos veces en el año 90 en 990 y después de las 7 de la tarde no se podía salir solo incluso tenía que salir con 3 o 4 personas y habían barrios y lugares que era era dantesco aquello y la misma policía no podía entrar nos recordaba la Cuba que nos contaban nuestros padres nuestros abuelos antes pues esa es la Venezuela entre otras cosas entonces todavía hoy uno ve en este programita de hoy en ETV2 que hay personas que defienden aquello y dice que aquello era la verdadera democracia y que ahora con la muerte de Chávez se debe recuperar esa democracia hay que ser indigente hay que ser indecente e inhumano con la muerte de Chávez y que la muerte de Chávez se debe recuperar